Presentamos Noticias en Centro Televisión. Hola, ¿cómo están? Revisamos de inmediato las noticias del Centro Televisión, los hechos más importantes ocurridos durante este día lunes y que usted puede leer el martes a través del diario El Centro. Una víctima fatal dejó un incendio registrado en el sector del Arenal con un oriente en Talca. El cadáver fue descubierto por bomberos durante la madrugada cuando se efectuaba la remoción de escombros. Se trata de una mujer de 69 años que dormía en una ampliación de madera del inmueble. Con la negativa de los imputados a declarar el anuncio de sus defensas que existen fallas en los peritajes de carabineros e inspección en terreno del Jeep donde viajaban los acusados al momento del accidente, comenzó el juicio a Martín Larraín en el Tribunal Oral de Cauquenes. Los jueces anunciaron que las audiencias se prolongarán por 15 días. Carabineros del OS7 decomisó un kilo de marihuana más una escopeta que estaban en manos de un imputado que ocultaba droga en su domicilio en Longaví. El decomiso de cannabisativa a granel fue evaluado en poco más de 2 millones de pesos y equivale a 2.300 dosis. El paso pehuenche estará operativo durante todo el invierno en el año 2015. Así lo aseguró el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, afirmó que los tres campamentos para la mantención de la ruta serán construidos esta temporada. El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones entregará un manual de seguridad vial a escuelas municipales. Será incorporado al programa de estudios de alumnos de séptimo básico y de enseñanza media. Según cifras de gobierno en el país, cinco personas fallecen al día por accidentes de tránsito y es la primera causa de muerte en niños de entre 0 y 14 años. Este lunes se conmemoró la creación del primer Cuerpo de Bomberos de Chile, creado en Valparaíso el 30 de junio de 1851. En la capital regional se celebró con la presentación del documental Cuerpo de Bomberos de Talca, una historia de servicio y valor, que revisa los principales hitos de los 144 años de los voluntarios maulinos. Talca estará nublado con neblina variando a chubascos al final del día. La temperatura mínima será de 3 grados y la máxima solo de 9. No rige la alerta ambiental. Y además en el diario El Centro de este día martes tendremos los relatos de diversos maulinos que estuvieron apoyando a La Roja en el Mundial de Brasil 2014. Un completo reportaje con fotos de varios muchachos que estuvieron presentes en esos importantes encuentros deportivos. Nos despedimos y les recordamos que el Centro de Televisión está todos los días disponible a partir de las 22.30 horas a través de diarioelcentro.cl. Hemos presentado Noticias en Centro Televisión. Chile, hoy más que nunca necesita el apoyo de todos nosotros. No puede faltar ni uno solo. Nadie sobra. Queremos que cada uno de nosotros sea parte de esta historia. ¡Vamos! Por favor, les pido que aseguremos el juego en los primeros minutos. Martínez, cuando no te la puedas, pasa la pelota al lado. No seas porfiado. Aprendan a ver las señales que se les presentan. Fíjense en el entorno y estén siempre atentos a la jugada. Juguemos un juego limpio, apostemos al fair play. ¿Me permite, profesor? No, está. Es importante que en esta fiesta mundialera la disfrutemos con responsabilidad, porque cuando es por la seguridad, jugamos todos. ¡Me quiero ver, me quiero ver! ¡Me quiero ver!